A veces pienso que tú sigues aún aquí A veces pienso que sí pude resistir Pude jurar que siempre estarías a mi lado Pude sentir tu aliento y tibia hasta el cansancio Pude ver en la vida tus primeros pasos Pudiste caminar siempre de mi lado Siempre solía olvidarme del dolor ajeno Nunca pensé que me podría a mí pasar Quiero que sepas que con estas flores va mi vida Que te acompañarán en tu partida Quiero que sepas que con estas flores va mi vida Que te acompañarán en tu partida Cuántas cosas amor nos faltaron por hacer Cuántas promesas que ya no habrán de ser Muchos recuerdos guardo en mi pensamiento Y por felices que marcaron su momento Cuánta tristeza invade a mi sentimiento Quiero que sepas que con estas flores va mi vida Que te acompañarán en tu partida Quiero que sepas que con estas flores va mi vida Que te acompañarán en tu partida Que te acompañarán en tu partida Te acompañarán en tu partida Quiero que te acompañarán en tu partida O que te familye Que te acompañarán en tu corte Vanjarme de tu partida Cuéntas promesas Cuéntas promesas Lo que te acompañarán en tu partida Es el día de la itibacid L trailer Gracias.